Hola a todos y a todas. El mes pasado hablamos sobre suicidio. Hoy hablaremos de qué hacer si pensamos que alguien quiere quitarse la vida. Hay cinco pasos de acción para comunicarse con alguien que podría tener tendencias suicidas. El primer paso es preguntar. Hacer la pregunta, ¿está pensando en el suicidio? ¿Quieres quitarte la vida? Transmitir que usted está dispuesto a hablar sobre este tema con una actitud comprensiva y libre de crítica. Hacer preguntas directas y sin prejuicios. Nunca prometer algo que no vayamos a cumplir. Y el otro lado del paso de preguntar es escuchar. Asegúrese de tomar en serio las respuestas y de no ignorarlas. Escuchar los motivos por los que sufre emocionalmente, así como escuchar cualquier motivo por el que posiblemente desearía continuar viviendo. Ayúdelos a enfocarse en los motivos de ellos para vivir y evite tratar de imponer los suyos para que sigan vivos. Estar presente. Esto podría implicar estar físicamente presente para alguien. Hablarle por teléfono cuando usted pueda o usar cualquier otro medio para mostrar apoyo a la persona en riesgo. Un aspecto importante de este paso es asegurarse de cumplir con lo que usted dijo que podía hacer para apoyar a la persona. No se comprometa a nada que no esté dispuesto o que no sea capaz de hacer. Si no puede estar físicamente presente con alguien con pensamientos suicidas, hable con ellos para concebir ideas para que otras personas puedan también ayudar. Estar presente para alguien con pensamientos suicidas puede salvar vidas. Aumenta la conexión de la persona con los demás y reduce su aislamiento, tanto a corto como a largo plazo. Y esto ha demostrado ser un factor de protección contra el suicidio. Mantenerlos seguros. Después del paso de preguntar y de haber determinado que realmente se está hablando de un suicidio, es importante que averigüe algunas cosas para establecer la seguridad inmediata. Antes de hablar con usted, preguntarle si ya ha hecho algo para intentar quitarse la vida. Si la persona que está experimentando estos pensamientos suicidas, ¿cómo está planeando quitarse la vida? Si hay algún plan específico y detallado, cuál es el momento elegido para llevar a cabo ese plan o qué tipo de acceso tiene al método que planificó. Conocer estas respuestas nos dice mucho sobre la inminencia y la gravedad del peligro en que está esta persona. Por ejemplo, mientras más sean las medidas y las partes del plan que se hayan puesto en marcha, mayor podría ser la gravedad del riesgo y su capacidad para ejecutar el plan. O bien, si tienen acceso a armas de fuego y están firmes en su intento de suicidio, entonces podría ser necesario tomar medidas adicionales. Y ayudarlos a conectarse. Ayudar a alguien con pensamientos suicidas a conectarse con los medios de apoyo puede establecer una red de seguridad para esos momentos en que se encuentran en crisis. Una forma de comenzar a ayudarlos a buscar formas de conectarse es trabajando con ellos para elaborar un plan de seguridad. Eso puede incluir maneras para que identifiquen si comienzan a tener pensamientos suicidas importantes y graves. Además de lo que deben hacer en esos momentos de crisis, un plan de seguridad incluye una lista de personas con quien debe comunicarse si presenta una crisis. Y por último, el dar seguimiento. Después de su contacto inicial con personas que tienen pensamientos suicidas y después de conectarlas con los sistemas de apoyo inmediato que necesitan, asegúrese de darle seguimiento para ver cómo les va. Deje un mensaje de texto o llámelos. El paso de seguimiento es un buen momento para ver cómo están, saber si hay algo más que puedan hacer para ayudarlos o si hay cosas que dijo que haría y aún no ha tenido la oportunidad de hacerlo por la persona. ¡Gracias!